Bienvenidos a La Voz Rojiblanca, un podcast de aficionado a aficionado, pero en especial de Chivermano Chivermano. Se ha invitado, los asustan. ¿Cómo están Chivermanos? ¿Cómo están Chivermanas? Muy buenas tardes, noches, días a todos. Hoy es un programa diferente, ya hemos tenido varios de estos, pero hoy es la primera vez que vamos a colaborar con un Chivermano, con otro canal, con un gran canal como lo es Fútbol Tuber. ¿Cómo estás mi Frank? ¿Qué onda compas? Pues aquí agradecido por la invitación, siempre es un gusto colaborar y qué mejor que sea con compas de Chivas, ¿no? Entonces vamos por el mismo camino y yo he encantado de estar por acá. Así es, así es. Pues Frank, cuéntanos un poquito de ti. Queremos saber, por ejemplo, ¿cómo empezó la idea de tu canal, güey? ¿Cómo llegaste y dijiste? Pues voy a abrir un canal para hablar de las Chivas. ¿Hace cuánto empezó? Si no me equivoco, tienes ahorita 110 mil suscriptores en YouTube. O sea, es top 3 canales de Chivas que yo conozco, por lo menos, en cuanto a suscriptores. Y ya, eres una eminencia, pues, para nosotros. No, muchas gracias. Pues mira, yo siempre, pues desde Morrillo igual, me imagino que ustedes van a empatizar por eso. Hablamos de fútbol todo el día. Desde la, cuando ibas echaba la reta de morro, ahora que ya vamos y echamos partidos casuales, en donde chambes, en donde estudies, güey, siempre, pues, está el güey americanista, está el güey de Pumas, ¿no? Y se arma siempre la plática, ¿no? Entonces, yo siempre crecí así, crecí. Y yo esta espinita la traía de, pues, como desde el 2010, más o menos, que revolucionó este pedo de YouTube. Pero yo traía otro tipo de ideales en mi cabeza. Y bueno, el canal en sí, empecé a hacer contenido en el 2017. El canal es del 2013, porque, pues, ahí creé la cuenta, ¿no? Pero cambié el nombre y todo. Y lo de fútbol tuber prácticamente es por hablar de fútbol y ser youtuber, ¿no? Entonces, es como la, conjugas las dos palabras, youtuber y fútbol y fútbol tuber. Y así quedó. Yo hablaba primero hasta aquí de Dorados de Sinaloa, incluso iba como prensa, pero pues no, no jala mucho, ¿no? Entonces, su mejor pico fue cuando estuvo Maradona y no jaló. Y como yo soy chiva, se fue encaminando el canal. O sea, se fue encaminando el canal a chivas, chivas. Vi que me jalaba más chivas y dije, pues, bueno, sí sigo hablando un poquito del IGMX, pero si un 95% de mi canal es chiva, hay que decirlo así. Pero, pues, es lo que funcionó. Actualmente, más de 113 mil suscriptores y yo, la verdad, nunca, nunca imaginé llegar a estos niveles, porque, pues, soy un güey que nomás habla ante la cámara, pone imágenes y se acabó, o sea, ¿no? En esos momentos que di también perro todos y yo, yo que soy, en realidad, mi carrera es otra cosa, güey, no estudié comunicación, periodismo, nada, güey. Yo soy un administrador con especialidad en finanzas, güey. Ese es mi chamba, imagínate. Entonces, es otro pedo, güey. Es otro pedo, güey. La neta, el cómo revolucionó las redes para mí. Y encantado, güey. Y me dejo ir como gordita en tobogán, porque, pues, la neta, está muy chingón este rollo. Sí, la neta es a toda madre. Digo, nosotros, digo, yo, yo, en lo principal, yo no veía, antes de meterme a este mundo aquí con Chali, con Quique, con Quique, principalmente cuando nos metimos al mundo de YouTube, yo no veía canales, güey, de fútbol y ni esas cosas. Y la verdad, una vez que ya entras a este pedo, te das cuenta de cuánta gente le está metiendo a esta madre y cuánto ha crecido YouTube. Y, por ejemplo, nosotros nos enteramos de ti gracias a nuestros fans, güey, de aquí de La Borrojiblanca, que fue como el, este, pues... Sí, era como llegaba la información, ¿no? A veces nos decían de qué, graben un episodio, qué les parece este canal, porque es de los más fuertes, ¿no? Sí, una vez, una vez lo vi, te busqué y dije, madres, cabrón, este güey sube tres videos por día, cabrón. Yo no encuentro ni qué hablar en mis capítulos, güey. Dije, este güey está comprometido. Me acuerdo que grabaste hace poquito uno del entrenamiento de Chivas, digo, lo que haces normalmente hasta antes de los partidos. Y dije, ah, pues este güey está más infiltrado que el mismísimo Bucetich en el equipo, güey. O sea, dije, ¿qué pedo? Y ahí fue cuando te mandé mensaje y dije, pues estaría chingón una colaboración y, pues, aquí estamos. Sí, no, fíjate que yo, mucha gente sí piensa ese punto de que yo, yo tengo fuentes, güey, o que a mí me dicen. Hoy en día, hoy actualmente, sí te puedo decir que conozco dos, tres personas que están metidas en Verde Valle, pero la neta, güey, no te sueltan nada, güey. No te sueltan nada. Obviamente no puedo decir nombres porque la neta, y los pudiera decir, pero no sueltan nada, güey. La neta, he conocido periodistas y me pasan info y, ojo, no es Jesús Bernal porque es con el que hago mucho contenido en YouTube. No es él. Han sido otros de otras cadenas y demás que sí están metidos. Pero, final de cuentas, en este trayecto que he aprendido, por más que conectas, que has hecho, siempre la info es la que ves en internet. O sea, el humo, los rumores y lo confirmado, si tú lo buscas como un aficionado como tal en Google, es lo mismo que si tuvieras tus conexiones con reporteros o demás. Te voy a decir el por qué. Porque, mira, ponle que un reportero tiene la primicia de tal cadena. ¿Qué es lo primero que hace? La tuitea para tenerla, la exclusiva. Entonces, no necesitas estar muy infiltrado en Chivas. Yo siempre lo he dicho, yo soy un fan que sube contenido de Chivas. Pero no tengo primicias, no tengo fuentes. Todo siempre es como una recopilación de lo que se dice por aquí, de lo que tal reportero dice, lo que tal. Y siempre cito las fuentes, ¿no? Las imágenes y demás, pues las encuentras en redes también. Entonces, soy un güey que vive en Culiacán, para empezar, que ni siquiera pinche fútbol de primera hay. Y le digo, todo está en internet, güey. Todo está en internet. Y me dicen, ¿cómo le haces para grabar tres videos por día? O sea, pues el celular. Yo edito, yo grabo en un celular, pero edito en una tableta. Que ahí sí, pues ahí es donde sí le invertí. Porque es una tableta de última generación, donde puede editar más cómodo y eso. Pero al final de cuentas, aunque tú tuvieras, no sé, un Samsung de gama media, con eso puedes empezar a crear contenido. Porque lo que importa eres tú como persona, cómo lo comuniques, cómo te expreses. Y obviamente sin vender humo, ¿no? Porque pues ahorita bien puedes poner Chicharito y Vela, acaban de firmar con Chivas, te va a explotar en vistas, pero es un contenido que no vas a generar engagement con el público. Entonces, no te sirve de mucho, tienes que saber de dónde agarrar noticias. Pero yo siempre digo los tips, ustedes saben si los agarran o no, porque pues para mí no es competencia. Es como que si todos le quieren entrar a este mundo, entren de bienvenidos. Está abierto. Sí, claro. Es un mundo también de, como tú dices, de muchas mentiras de hoy en día. Demasiadas, demasiadas. La información siempre se manipula siempre y siempre se va a manipular. Digo, la ventaja de lo que tú mencionas es que tampoco nosotros somos como la información o la premisa de alguna noticia. No, más bien es lo que le gusta a la gente es nuestro cotorreo. Sí, claro. Porque ya descubrimos al final que hay muchos canales de YouTube que tienen de las Chivas. Podcasts hay pocos, se reduce más. Esa es la ventaja que podríamos decir nosotros. Pero lo que viene a buscar la gente es nuestro cotorreo. Ah, y luego están los pinches haters que son pesados. O sea, yo no me imagino yo contigo, Frank, pero digo, nosotros tenemos ahorita un público poquito pero decente, pero luego te llegan a atacar de cada pendejada. Hay unos que nos ponen la voz rojiblanca. Ustedes qué tienen, o sea, qué papeles tienen para decir que ustedes son la voz de los rojiblancos. Y tú dije, güey, es simplemente un nombre, güey. Relájate y, o sea, o muchos de que, güey, este, analiza bien tu, o sea, de un tuit que puse, güey, de ahorita el cabrón que va a llegar del Atlante. O sea, el rumón. Ah, Muragrega. Y Muragrega. Que yo puse, güey, este cabrón tiene el nombre completo para ser un gran fracaso en Chivas como lo han sido varios jugadores. Y un chingo de gente empezó a atacar, güey, de que pinches aficionados ven por el nombre y no por el fútbol. Güey, era un tuit para cagarte de risa y porque así es Twitter, güey, lo ves y sarcástico y mamón y todo lo que tú quieras. Claro, claro. Y, güey, también es el hecho de... Es un jugador del Atlante. Es un jugador del Atlante que, la neta, no creo que Chivas necesite jugadores del Atlante. O sea, si quieres irte a la Liga Expansión, no sé qué opinas tú, Frank, vete a tu cantera, güey. Vete a buscar algo al Tapatío, güey. Alguien de la casa, cabrón. O sea, este güey es un cabrón. Y, por cierto, salieron otros tres nombres de la Liga Expansión que creen que es mejor que este cabrón. Entonces dices, puta madre. Además, metió siete goles. Un gol más que Macías. O sea, puede o no que los meta en la Liga y al final, pues, por el... Ay, que va a llegar alguien nuevo, que va a llegar alguien nuevo. Ya nomás la gente quiere que alguien... Como que te da la emoción que llegue un nombre nuevo para ver si ese sí clava, si ese da al tiro. Pero, no. Y también es el hecho de que lo pusimos, güey. Si este güey llega a Chivas y la rompe, si este güey llega a Chivas, ojalá él la rompa y nos calle el hocico a todos los que hemos dudado desde un principio de él, ¿verdad? Por supuesto. Es fútbol y ya, punto final. Es un punto de vista. Pero son cabrón. O sea, luego también vi una frase que era... Frank, tú, me imagino que tú si no me dejarás mentir en esta, güey. Los haters son fans de Closet, güey. Sí, 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 güey, sí. De hecho, los haters son los primeros que llegan a... Son tan pendejos, güey. Perdón la palabra. No sé si se pueda maldecir, güey, pero... Claro, dale. Lo que quieras. Que son los que más aportan a tu contenido, güey. Porque aunque dejen dislike y comenten, Eso es interacción para YouTube. Y te sirve, güey. O sea, ten mil haters. No hay pedo, güey. Porque van a ir a dejar dislike. Que es lo mismo que un like. O sea, lo que le pongas para YouTube es la misma fregadera, güey. Es interacción. Y te comentan para acabarle de fregar. Ayudas más a que te coloque el contenido. Y pues agradecido que vengan más haters. Hay unos que sí he bloqueado porque... Sí son muy castrosos. Y sí trato de que la comunidad sea más sana. Pero yo sí dejo a los que vienen. Y desenchivar. Y déjalos, no hay pedo. Pero hay gente que sí se mete con lo personal, güey. O hasta está en la muerte, güey. Es como con... Como dijiste, güey. Relájate un chingo, güey. Es fútbol, no mames, ¿no? Sí, sí, claro. Y aterrizándolo de mora grega. Afortunadamente no viene, güey. No va a venir. Gracias a Larry. Gracias a Larry. No va a venir todo ese pedo. Bueno, a lo que he estado investigando y checando. A como les acabo de decir hace unos minutos. Pues es una puta agencia, güey. Que lo trae. Y movió el rumor. Y deja tú. Nosotros somos aficionados, güey. Los periodistas se la comieron entera, güey. Esa madre. Porque lo confirmaron. Pues fue John Sutcliffe, ¿no? John Sutcliffe. Es que John Sutcliffe tira 10. Y le pega una muy cabrón. Por ejemplo, lo de Antuna. No sonaba ni madre esa chiva a Antuna, güey. Y él fue el primero que lo llegó a decir hace... Después de... Ponle que lo dijo en... No me acuerdo. Fue en el mercado de invierno. Ese cabrón lo dijo como en octubre, güey. Y Antuna llegó hasta diciembre. O sea, se soltó la primicia y le pegó. Pero suelta otras muy mamonas, ¿no? Entre ellas es a la demora grega. Y todo empezó a darlo como confirmado. Y entre ellos, pues ahí voy yo también a confirmar el fichaje, ¿no? Pero no llega y qué bueno, güey. Aquí estuvo en dorados y sin pena ni gloria, güey. El vato ese. No hay que ser mamón, güey. Pero ¿por qué Chivas iría por un cabrón de la Liga Expansión? De un equipo como el Atlante, cabrón. O sea, no me queda nada claro. ¿Para que no juegue? ¿Qué tiene? Tenía 27 años, ¿no? 22. ¿A 22? Amor, rojo. Está más joven, está más joven. Pero... Pero no así, güey. Porque... Digo, está Saldívar, está Macías. Si usaras dos delanteros, si necesitaras un cambio... Arre, lo entiendo. Pero juegas con un delantero. No metes tampoco a Saldívar. De vez en cuando lo metiste en los últimos partidos. ¿Para qué vas a meter a otro delantero? Dejas a Ronaldo Cisneros en el Tapatío, güey. O sea... A eso iba, güey. O sea, tienes el pinche Tapatío como lo acabas de comentar, güey. Está Ronaldo Cisneros. Se va a recuperar el Chibi Martínez. Ya se está recuperando Luis Puente. Irwin Márquez también. O sea, tienes un chingo de jugadores que, bueno, no son estrellas todavía, pero ¿por qué vas a traer a Moragrega? Pues, por más de que venga gratis. Regresa Chuy Godínez de León. O sea, ¿qué carajos quieres ahí con Moragrega, güey? Ese Chuy... A mí tampoco me gusta. Yo lo veo y digo... No, no. A mí me gusta, güey, pero me ha quedado de ver. Igual que Ronaldo Cisneros. A mí no, güey. Yo lo veo en León y digo, este güey me mintieron. O sea, pinta otra cosa. A mí el que me pinta mucho es Luis Puente. Sí, güey. Yo iba mucho a Verde Valle, a ver la sub-17, sub-15, sub-20. Me metí mucho porque muchos amigos jugaban ahí. Y me metí por el medio de agente deportivo y conocer el ambiente. Y veo a Macías y veo a Puente. Para mí, a nivel de su misma edad, Puente supera a Macías. Sí. Tiene un... Tiene mejor físico. Tiene mejor físico. Tiene mejor disparo. Para mí es impresionante. Yo sería una pendejada a peinar porque es la... No, juega muy bien. O sea, irlo a ver valía la pena. O sea, levantarte a las inches nueve de la mañana a ver ese güey valía la pena porque se aventaba unos golazos. Oye, pues vamos hablando un poco del presente que pasa a la institución. El capítulo pasado hablamos un poco de lo bueno que tienen las chivas, que ahorita es chivas femenil. Creo que ha sido un gran torneo de chivas femenil. Es la ida en el Estadio Jalisco a las 3 de la tarde. Güey, ¿por qué a las 3 de la tarde? Güey, hace un calor en Guadalajara y lo ponen a las putas. A las 3, güey. O sea, pobres mujeres, güey. Güey, te lo juro que una se va a desmayar a medio partido, no mames. ¿Es hoy a las 3? Mañana. Mañana viernes a las 3. Y el lunes. El lunes no es... Ojalá sea en la noche también. No, son capaces de ponerlo a las... Es en el Estadio Jalisco. Entonces voy a ir. Si quieres venir, estás invitado. Podemos ser video de reacción. A ver a las chicas. Sí, se lo merecen, se lo merecen. También es algo que estamos hablando porque lo preguntamos. La verdad, es como, no sé si saben, pero va a ser la primera vez que van a grabar la final de la Champions de las Mujeres. Para Chelsea es un orgullo que el hombre y la mujer llegara. Para Chivas debe ser un orgullo como institución y el proceso que han llevado que sus mujeres estén en la semifinal y puedan buscar la segunda. Porque recordad que Chivas Femenil fue la primera y eso es orgullo de esto. De esto que hablamos y representamos. Que si a algunos les gusta el fútbol femenil, varonil y ya son muy machistas y se ponen muy mamones, yo no me meto en esos temas. Lo que importa es que representan este escudo y están en la semifinal. Y se aventaron un torneo de reconocimiento. Sí, sí, sí. La verdad, primeramente sí. Yo cuando vi el horario dije, no mames. A uno como televidente acá, la pantalla se ve muy culera, güey, porque no hacen el balance de blancos bien, güey. Y la cancha se ve blanca, güey, no, está muy cabrón. A las 3 de la tarde, luego ya ves que empieza a bajar el sol y se ve la mitad negra y hacen ahí el balance. Como televidente es un pedote, pero pues ni pedo, güey. Vamos a tenerlo que ver a como se pueda. Qué chula que van al Jalisco ustedes. Entonces, ya con una cheve o una coca ya se baja el calor, no hay pedo. Ya te lo comenté por fuera, pero cuando estés aquí en Guadalajara, nos vamos a ir. Digo, también tuvimos a John Barbón aquí en el programa y dijimos, vamos al estadio. Sí, vamos al estadio, es una bioreacción. O sea, digo. Ahí en grande nos amontonamos todos en la cámara. Bueno, al final de cuentas, esto es una plataforma en donde, güey, caben 10 mil en la cima, güey. Y todos estamos con el mismo equipo, entonces. Perfecto, sí, sí. Entre más unidos, más crecemos todos, creo yo. Sí, sí, sí. Qué bueno que tocas ese punto, güey, porque quieren hacer como mucha competencia, güey. Y me han dicho, no, ¿qué tal, güey? Y es mejor que tú, o que tú eres mejor que tal. Y es como que, espérate, güey, vamos. Todos somos, para empezar, todos le vamos al mismo equipo, güey. Sí. Pero han querido echarme como carro con Fer de Golpara y Whatsappeamos ese güey y yo. El de Chivas siempre, Whatsappeamos, güey. Me han dicho, tú eres un copión de Jesús Bernal. Y Jesús Bernal y yo Whatsappeamos y colaboramos, güey. Entonces, todos vamos para donde mismo, güey. Cuando me contactaste, güey, yo encantado. Y jalo y yo siempre jalo, jalo, jalo. Porque, pues, este pastelito para todos hay, güey. Y si todos colaboramos, güey. Todos crecemos juntos y qué chingón. Y agradezco la invitación. Yo me muero por volver a viajar, güey. Y más ir a allá a Guanatos, güey. A ver un juego de Chivas. Y no se ha podido por los temas que ya sabemos. Pero, pues, ya cuando mi niña ya esté más fuertecita y se vaya todo este pedo, pues, pues, nos vamos a echar sin pedo la vuelta para allá. Acá con mucho gusto te esperamos. Y ojalá sea con un Chivas jugando bien, eh. No te has perdido de mucho. No te preocupes. Hemos ido al estadio y salimos casi, casi llorando. Sí, no. Y ustedes viven allá, güey. Imagínate yo que tengo que pagar un chingo de viáticos, güey. Todavía ir los ver a perder hijos de perras, güey. No, vamos. Ahí se me va complicado, güey. Tú, tú, o sea, nosotros estamos acostumbrados a ir al estadio. Cuando la chingada pierden, güey, te vas a tu casa y ya. O sea, a los hilos que viajan. Normalmente, o sea, pues, digo, tenemos ese privilegio, güey, de que normalmente ni gastamos salir al estadio, güey. Gastamos en la chela y ya, ching, güey, nos regresamos a la casa, güey. Y ya, no hay ningún pedo. Pero los que viajan, güey. No, que mentada. No, güey, eso sí es una putiza, güey. Mentada de madre. Yo tengo una pregunta. Quiero saber qué opinas del plantel actual. Hicimos una pregunta. Van dos, van dos. El plantel actual, hicimos una pregunta. ¿Quién es el principal culpable de esta situación en Chivas? Poniendo, poniéndote cuatro, poniéndote cuatro niveles, güey. El dueño, la directiva, el cuerpo técnico y los jugadores. Es más, si le puedes poner un quinto que es la afición, ¿eh? Porque está ahí, ahí también. Bueno, la afición, bueno, yo digo que somos, sí somos solapadores. Digo, yo no, pero sí, sí, yo me englobo, ¿no? Nos englobamos como chibermanos, pero sí se solapa mucho, como que te tiraban a ti en Twitter por lo de Moragrega, güey. Entonces, tú pones un estándar, güey, al equipo. O sea, yo crecí viendo este Chivas con otro tipo de contrataciones, güey. Cuando llegó Vergara, trajo al mejor Salvador Carmona y al mejor Bofo. Y así va el pedo, güey. Pero ahora ya nos quieren vender a puro cacharro, güey. Pues para lo que alcanza, no sé. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo. Hay gente que sí tiene el listón un poco más abajo, pero para no saltarme la pregunta, yo creo que el principal culpable, güey, son los jugadores, para empezar. O sea, ¿por qué? Sí, eso, yo lo he dicho, es un cúmulo de culpas, güey. Desde el dueño por elegir, obviamente, a su director deportivo y cuerpo técnico, ¿ok? El director deportivo, porque le podemos achacar a... Yo nunca le voy a perdonar a Peláez lo de Madueña, güey. Por ahí. Y Bucetich por los cambios y a veces la táctica tan mala, güey. Yo soy un técnico que respeto muy cabrón, pero en Chivas no me he explicado algunas cosas. Algunos... El chino Huerta lo pones de lateral, güey, ¿verdad? Entonces, para poner como un énfasis en uno o estar casado con ciertos medios, pero el principal son los jugadores. Porque, a ver, Bucetich no se resbaló contra... ¿Quién se resbaló el último error de Mier? Ya ni me acuerdo, güey. Contra Santos. Contra Santos y fue... Ándale, güey. Contra Santos, güey. Cuando no fieldió bien contra San Luis, güey. No me acuerdo qué otro error, Garrafal, tuvo Mier en la salida. O los errores que llegó a tener en su momento Mayorga. O el pinche Ponce cuando la caga, güey. Yo sé que es el que los pone Bucetich, pero... O las que llegó a fallar a veces. Por ejemplo, una que tuvo Saldívar, güey, de frente de cabecita y la mandó a un lado, güey. Pinche Marco, mira, es 7 metros por 2.16. Vete a la verga, güey. No mames, güey. Este... ¿Qué te puedo decir? Las indisciplinas, güey. Vega empezó el torneo gordito, güey, güey. Yo estoy choncho, güey. Sí, güey. Tengo un chingo de sobrepeso. Pero a mí no me pagan un millón de pesos al pinche mes, güey. Por lo mínimo, mínimo. Lo que yo siempre le chacé a la Chofis. Ten buena forma física, cabrón. Entonces... Son los jugadores, güey. No saben muchos dónde están parados, güey. Antuna es un cagarla y cagarla y cagarla y cagarla. Desde que llegó, güey. Declaraciones malas, güey. Sí, güey. Se graba una historia pisteando, güey. Cuando es pandemia, no mames, güey. Es más, aunque no hubiera pandemia, ¿por qué te grabas pisteando una puto Esmirno, güey? Porque no tiene... También eso, digo, ya entra un poquito en la... Cultura. La cultura y la educación. A veces como que... Se sienten muy... No sé si viste cuando le hicieron la entrevista Antuna, que soltó la polémica. Pa' que el güey con 23 años haya dicho... No, si ya no juego fútbol, no sé hacer nada más. Güey, tienes 23 años, no sé. Invierte, ahorra, haz algo más, mamón. No me digas que solo... Porque jugar fútbol no sabes, pero intentar jugar fútbol, ¿sabes, cabrón? No. O sea, de hecho, hubo mucha gente en TikTok. Ahí tenemos también nuestro canal. O sea, los videos y más contenido ahí. Pero hubo mucha gente en TikTok que defendió Antuna, cabrón. O sea, aquí nosotros... Sí, somos los pendejos, ¿eh? Somos los pendejos, güey, que... O sea, el pedo fue... Por eso nos llaman chivermanos. Porque nosotros aquí nos quejamos de lo que hizo Antuna de meter un gol y festejarlo cuando vas 4-2 perdiendo, güey. Nos quejamos de eso y por eso nos tiran de chivermanos, por gente como ustedes, cómo no celebran un gol. Que Antuna se estaba peleando con la afición, por eso les dijo que no se escuchaba. Cabrón, vas perdiendo 4-2, güey, no festejas. Vas a agarrar el puto balón y regresate a tu campo, güey. A huevo, a huevo. Yo lo único que pensaba era... Un jugador estilo Ramón Morales. Omar Bravo, güey. Callaban con la... No, deja tú que callaran con el juego. ¿Tú crees que meten un penal para ya no ganar? Nada más es para no escandalizar tanto el marcador. ¿Y van y le van a hacer así a la porra de rival? Yo creo que no, güey. Es más, van a estar cabizbajos. Ni les va a importar el pinche penal que metieron, güey. Pero es como dice Frank, güey. Es una pinche generación con la que nosotros... Yo crecí con esa generación. Nosotros crecimos con Omar Bravo, el Bofo Bautista, el Venado, Osvaldo Sánchez. Jugadores con muchísimo carácter, güey. Y que por lo menos que hacían su desmadre, que ya luego sacaron que el Venado y el Omar Bravo eran piesterísimos y que esto y que el otro. Pues sí, güey, pero se partían la madre en el campo, güey. O sea, eso a nadie se los quitaba y daban resultados. A mí me da la madre la vida privada de los jugadores. Entonces, el pedo es que si no rindes en la cancha, ahí sí me importa tu vida privada. Y no lo publiques. Hay muchas fuentes que hablaban, por ejemplo, de Juan Reynoso. Juan Reynoso es un entrenador que le dice a todos sus jugadores, los reúne y les dice, a mí me vale madre si se empedan, si hagan lo que quieran de su vida. A mí en la cancha y los días de entrenamiento me rinden hasta morir. Y te rinde eso. O sea, a mí me vale madre lo que quieras hacer saliendo de esta institución. Pero cuando llegues a esta institución te vas a partir la madre hasta que se acabe, güey. Es más, yo siempre lo he dicho, güey. Imagínate, Chivas queda campeón en el 2017, güey. Y todos los jugadores que quedaron campeones, después de la Minerva se van al pedo. Yo encantado. Hasta los invito a mi mesa y vengan si nos empezamos todos juntos. Y fueron y estuvieron ahí. Claro. Llegaron al pedo a las 4 de la mañana. Ya quedaron campeones. Pero ya que obtienes también resultados. Ah, claro. Ya que hubo el resultado de caer campeón. Y por eso ahí, claro, vente y nos vamos al antro, güey. Digo, no sé qué opinas tú, Frank, pero pues. Sí, no, es que, claro, güey. Son unos pinches privilegiados, güey. Pues, ¿cuál es tu, cuál es su chamba, güey? A mí lo que a mí me emputa a veces, güey, porque es, ¿cuál es tu chamba, güey? Levantarte temprano, todos lo hacemos. Cada quien se gana el pan como se puede o como quieres y demás, ¿no? ¿Qué es lo que...? Unos tienen que ir en el puto metro, güey, en el tráfico, güey, vida de Godínez, güey. Ocho, nueve, diez, doce horas. Otros son maquiladores. Tú tienes que levantarte a ir a jugar fútbol, güey. Ir a entrenar, cabrón. Es eso. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Y se martirizan, güey. Porque la entrevista con Zabalai. Ay, es que no me comprende. Dice Antuna, güey. Chica, tu madre Antuna, güey. No mames. Qué vida tan complicada. Ellos llevan, si lo analizas desde una perspectiva, llevan una vida de adolescentes, güey. Cuando tú te levantabas, pira a la prepa, güey, o a la secundaria, y en la tarde jugabas fútbol, güey. Y ya te regresabas. Y ya te regresabas. Es la vida de estos cabrones, güey. Ir a entrenar, toque de pelota, pa, pa, pa. Y el fin de semana viajas a jugar o te quedas a jugar. El día siguiente reposas, güey. Trabajo regenerativo. Y otra vez lo mismo. Y llegan las vacaciones que no son cortas y la pretemporal haces en Cancún, güey. O sea, ¿qué más quieres, cabrón, güey? Ganas un chingo de dinero, güey. Fama, güey. La gente te mama, güey. No nomás son ingresos por chivas, güey. Te patrocinan por Insta, te patrocinan por un tuit, por una historia, güey. Entonces, ¿cuál es el problema, güey? El pedo, güey, es que no saben dónde están parados. Antuna es un cagarle y cagarla. Porque dicen, es que sí se malinterpretó un poco lo de Zabalai. Sí, es cierto, güey. Pero es que no puedes tener tantito criterio para contestar. Si tú me preguntas ahorita, güey, retirarte del fútbol o jugar en el América, me retiro del fútbol y punto, güey. ¿Por qué no puedes decir eso? No te vas a retirar, güey. No, no, no sucede eso. No sucede eso. Y era algo que le comentaba a Juanca, le hacen una entrevista haciendo de prensa a Toni Kroos y le pregunto a un periodista, ¿vas a mandar un centro y lo va a rematar Mbappé o Haaland? ¿Quién prefieres? Se queda callado dos segundos, Karim Benzema. Güey, no es como que la vio Mbappé y Haaland y dijo, ah, mamón, no me va a mandar el centro a mí, ya no voy a ir. Te ahorras un dedo que no va a suceder nada. No es como que los equipos europeos van a decir, ah, el güey dijo que tampoco quiere jugar en Europa, sino que al campeón con Chivas. No, ya no lo voy a contratar. No, y deja tú eso. Es el hecho de que, güey, el jugador, o sea, en sí, el que está contestando todas esas preguntas, güey, todos sus compañeros, güey, de equipo, todos sus compañeros de profesión, van a decir, güey, ese tipo de preguntas la hacen para que nosotros saquemos la respuesta incorrecta. Y si lo dicen, lo van a decir, güey. Pero esas preguntas, güey, como así tú lo dijiste, lo de Cross, güey. Mbappé y Haaland lo vieron y fue el que, ah, buena respuesta, güey. Los aficionados del Madrid fue, güey, puto ídolo, cabrón, qué hombre. Y, güey, es lo que tenía que hacer Antuna, güey, 23 años, te retiras o juegas en la América. Entiendo su respuesta, o sea, entiendo que nadie se va a retirar a los 23 años, pero simplemente di, me retiro. No lo vas a hacer, güey. Y no va a suceder. Di algo que le guste a la afición y ahorita más, porque, güey, estás metido en una pinche polémica fea con nosotros, porque, la neta, ya somos, somos mayoría que ya queremos a Antuna afuera, güey, al Chile. Sí, es que, es que mira, güey, no, no, no puedes ni pensarlo tantito, desde el momento, te voy a invitar a un video, Antuna, órale, se va a llamar cinco preguntas incómodas. Era tan fácil como, si no quería, güey, es decirle, oye, güey, no me deja la directiva, güey, te sales por la tangente, güey, y te evitas ese pedote, bueno, si aceptaste y el morro tan tonto, güey, que pensó, si digo eso, el América no me va a querer contratar en un futuro si me voy de Chivas a Santos, un ejemplo, y de Santos brinco al Américo, yo qué sé, güey, en la cabeza de Chorlito que tiene este cabrón, güey, pero, güey, si lo piensas desde el otro punto, el pinche Marchesin dijo que jamás jugaría en el América y se fue como ídolo, güey, entonces, las declaraciones valen pito, güey, sí, como tú dijiste, te preguntan para que tú te equivoques, ese es el pedo, para generar polémica, tú crees que yo no tengo nada en contra de Zabalai, pero Zabalai va encantado con toda la publicidad gratis que le llegó, güey, buena, mala la que tú me digas, Zabalai estaba dando vueltas en su silla gamer festejando, güey, diciendo, ay no mames, qué chingón, güey. Sí, sí, claro, o sea, él se colgó y dijo, yo voy a hacer cinco preguntitas y ya chingue su madre, para fregar y como alivianó también un poquito a Antuna diciendo, Henry Martin dijo que si se iría a las chivas, no se retiraría, ah, él tomó el camino fácil y le dijo, ah, voy a contestar lo mismo que el otro, güey. Claro, güey, es que también, güey, son jugadores que no tienen, yo siempre he dicho, güey, no tienen estudios, güey, y no es que, no sea mal que no tengas estudios, pero el tener algo de estudios, güey, te da un poco de razón, sabes pensar, tiene sentido común, güey, por eso, hay clases, güey, en las que tú te pones un poco más pensante, o hasta la puta metodología de la investigación, te sirve para ser un poco más pensante, güey, y estos cabrones, no, güey, como dijo, güey, nomás sepa tear un balón, y bueno, muy discutible, que sepa patear un balón, güey, no le da para pensar las verdaderas cosas de la vida, güey, o sea, no mames, güey, y vuelvo al punto de, no sabes dónde estás parado, güey, el tema en Chivas está de la chingada, güey, y lo, y también, es que también, güey, su esposa que tiene un lado, güey, o sea, es una morra que es una mala influencia en redes, no digo que no sea una mala mujer, no, no es eso, ¿no? Pero lo primero que hace su esposa, güey, cuando está todo ese cagadero, celebrar que se acaba de comprar un BMW, güey, puta, güey, cómpratelo, pero no lo publiques, chingada madre, güey, cuando reposteó los goles del 4-2, lo sube su esposa y los reposteó el cabrón, no mames, está en tantita madre, güey, sí, claro, no, de hecho, en Twitter, en Twitter también su, su esposa, esposa, novia, no sé qué sea la verdad, pero algo puso de que, es que ustedes no saben, tienen envidia, cosas así, algo así nos pusieron en el video pasado, güey, que pusieron eso, dije, güey, es que tú tampoco le ayudas a este cabrón, güey, o sea, no le ayudan nada, güey, y yo creo que, en una contestación, güey, en cualquier momento la van a cancelar, güey, porque me han mandado como unas 6 capturas, y eso de los mensajes que no he podido leer, la morra, ellos también si son medio mamones, como le mandan el mensaje, ¿no? De que, ¿qué onda con tu esposo el Jürgen Dam 2.0, güey? Y ella, es que tú eres un mediocre, y tú eres un pelagato, o sea, si les contesta, güey, ¿por qué les vas a contestar así, güey? Abórratelo, güey, no mames, es más, si vas a reaccionar así, no tengas redes sociales, güey. Exacto. A mí a cada rato, güey, me dicen, pinche gordo, pendejo, güey, pinche panzón, vete al gimnasio, y yo lo leo y digo, si es cierto a la verdad, güey, me río, güey. O sea, no mames, ¿tú crees que me voy a agarrar con ese vato, güey? No mames, güey. No te sirve de nada, simplemente te afecta, pero además, ellos tienen un canal de YouTube, o sea, a Tuneit, donde quieren generar, porque también, la morra cree que sabe manejar redes sociales, y se cree la influencia. Cuando dices, nomás es su mala influencia, o sea, lo está perjudicando. Al final de cuentas, o sea, el tema de manejar redes, o lo que tú quieras, cada quien maneja redes como sea, ¿no? O sea, hay canales que es, güey, yo me meto a este pedo, y quien me ataque, yo lo voy a atacar de regreso. Sí, pero nosotros, nosotros estamos igual que Frank nosotros, o sea, a nosotros nos llegan comentarios haters, y nada más es como, ah, tú cagado. Sí, claro, te ríes y lo mandamos al grupo. Pero el problema es que la famosa no es ella, el famoso es su novia. Sí, pues nada, pero ahí es cuando le das la madre. Tu novio no debería ser famoso, güey. Efectivamente, efectivamente. Y luego también cuando te ponen de que, se volvió muy famoso un pedacito que subió Juanca en TikTok, y dijo, Antuna, tú no estás para Europa, y te ponen, ese güey viene del City, ¿cuándo en tu perra vida lo viste jugar con el Manchester City, mamón? O sea, la gente sí es muy ignorante. yo lo que me refería, Frank, con eso de que tú no estás para Europa, era, güey, el nivel que trae Antuna, sinceramente, no es de Europa. O sea, creo que... ninguno de Chivas, ni el Macías, ni Macías, güey. Sí, no, no, o sea, realmente ahorita creo que de Chivas nadie puede estar pensado en Europa. El único que sí tiene el talento sería Vega, en este mismo momento sí tiene el talento, pero necesita trabajar muchísimas cosas también así. Pero es, güey, creo que todos los jugadores tienen el sueño de irte a Europa. O sea, creo que eso es una realidad, güey. Si tú te das a Europa, lograste un paso muy grande que pocos mexicanos en promedio han logrado. Pero tú te das a Europa, güey, cuando triunfas aquí en México, güey, o cuando estás triunfando en el equipo que estás. Sí, cuando demuestras... En el MLS, güey, o sea, no sé, güey, en Sudamérica, lo que tú quieras. Primero triunfó aquí en Chivas con... Primero que triunfó aquí en Chivas y ya se trabó. No, güey, te está viendo. No, se trabó. ¿Cómo así? Ah, es que, güey, pues acuérdate que dura media hora. Sí, ¿no? A ver. Ahorita que regrese la... Oye, me dijo mi jefe cuando estábamos viendo el partido de Pachucar. Estás grabando, ¿eh? Ah, ya está. Ah, me dice mi jefe, pinche vega, si no, si no lo crean sus papás, lo inventa Walt Disney, güey. De verdad, está bien raro y cabrón, las nalgas así, güey, las piernas metidas del cuerpo así. Ese güey no puede llegar a Europa porque lo ven y dicen, lo inventó Disney, güey. Sí, ya se dio. ¿Cuánto va? 35, güey. Se le reinició este, la computadora a Frank. Ah, sigue grabando. Sí, güey, sí, sí, sí. Se le reinició la computadora a Frank, ahorita se va a conectar. A ver, algunas preguntas que nos hicieron por ahí. Estuvo bueno los comentarios en el video pasado, güey. Un cabrón. Ah, pues te acuerdas que fue el que Kike llegó y dijo que, no mames, necesito una clase de reacción para estos pendejos. Nos comentó que, güey, es que culeros lo estaba viendo con mi mamá, se cagó de risa de mí, güey. No mames. Ay, no mames, soy una morra. Este, ¿qué opinan de vender a Mayorga, Chicote y dejar a Ponce? Güey, ¿qué pedo? ¿Por qué toda la gente odia a Ponce, güey? A ver, yo sí creo que es un error vender a Mayorga y a Chicote. Ah, sí, sí, obviamente. O sea, creo que es un error venderlos por venderlos. Creo que ahí está el error. Es que vamos a perder dinero, güey. O sea, no los vas a vender por la misma cantidad que vinieron. Sí, no, no, pero güey, los puedes vender a buen precio, pero tampoco es, güey, te doy 10 baros. Sí, ahí te doy el Chicote. Es el problema. ¿Cómo supieron de fútbol? Por ustedes. Ya lo explicamos. Sí, literal, por ustedes. Qué refuerzos son los ideales. Es que yo creo que hablar de refuerzos en Chivas, güey, empezó con la Liga de Expansión. ¿Ustedes creen que va a cambiar a Luis Romo la próxima semana? Y a Orbelín Pineda. Chivas no tiene dinero para traerse a sus jugadores ahorita. Alberto de la Rosa, ¿son pedo así? Alejandro de la Rosa. Puso de que Chivas debería estar ahorrando para traer a... ¿Chicharito? No, a este cabrón, al que acabas de decir. A Luis Romo. A Luis Romo. ¿Con qué dinero, güey? Es que ese es el problema, Chivas, hermanos, tenemos que entender una cosa. No hay dinero. Va a ser el mismo plantel, mismo cagadero. Mismo plantel, pero con gente del tapatío o gente que venga gratis. Sí, llegará gente gratis. No va a llegar Chicharito, no va a llegar Carlos Vela, no va a llegar Orbelín Pineda, no va a llegar Pizarro, no va a llegar Matías Almeida, ya. Esta es la realidad de Chivas. Esto es lo que va a suceder. Ahorita que se vuelva a conectar Frank, vamos a hablar de eso, de el futuro de Chivas, para él, que vendría siendo el siguiente torneo. ¿Lo cortamos o lo dejamos así todo el video largo? No, lo dejamos, ¿no? O sea, digo, ahorita nos tardamos unos 10 minutitos más o... Ah, es que ya va en 38, ¿verdad? Sí. Entonces le damos y ya. Y al cabo, este, o sea, lo dejamos porque también el hecho de que ellos querían colaborar, o sea, muchos querían colaboración con Frank, entonces pues, les va a gustar, güey. Este, ah, y por cierto, también digo, hablamos de las chicas, también la Sub-17, 2-2 contra Pachuca en casa, gran partido. ¿Las chicas o los hombres? No, la Sub-17, o sea, hablamos de las chicas, pero la Sub-17 estuvo, está ahí peleando por el título. A ver qué pasa. Pues sí. Lo más que se conecte este güey. Para dar el cierre, ¿no? Porque ya también... Oye, el video pasado del mejor promio de vistas, ¿eh? Muchas gracias. ¿Ah, sí? Empezó en 18 y ahorita está entre 18 y 15. Buen promedio. Ah, sí. Buen promedio. Ya no sé de esos números, yo nada más veo. Vistas, chingón. Y pues, por nuestras groserías, ya no monetizamos, muchachos, pero no hay pedo. Ah, sí, teníamos 50 barros en la cuenta y nos bajaron ya a 25. Nos quitaron. Pero, no íbamos a cambiar. Ya regresó aquí el compa, el Frank. No lo he podido conectar con el... Listo. Ay, no se escucha. A ver. ¿Tú nos escuchas, Frank? Oye, sí grabaste todo, ¿verdad? Sí, aquí está grabando. Sí, listo. ¿Se escucha? Sí, ahí, perfecto. Ah, reposentimos. Digo, ahorita hablamos un poco, dijimos las preguntas que hicieron. ¿A quién vendes del primer equipo ahorita, Frank? O sea, yo lo que dije es, tampoco es vender por vender, ¿verdad? No es que me den 10 barros y vendo el Chicote o no sea, lo que sea. Yo, de los transferibles que han salido últimamente, yo no estoy de acuerdo con muchos, como lo es el NL Beltrán, como lo es el Chicote, como lo es Mayorga. Este, creo que son jugadores con futuro que deberían quedarse, pero pues digo, eso ya es tema de la directiva. Pero tú, ¿a quién venderías? Así, si tienes la moneda de cambio, ¿a quién venderías? Bueno, primeramente, analizando el tema bien, yo creo, y poniéndome, no lo que yo quisiera en realidad, sino que lo que yo quiero más lo que es una realidad, ¿no? Primeramente, Ponce, primero venden a Maury Vergara que vender a Ponce, ¿no? Entonces, yo desde ahí, yo ya sé que va a quedarse ese cabrón, entonces, debo de vender un lateral, ¿no? Yo vendería el Chicote Calderón porque el Chicote lo veo muy concentrado también con su esposa, güey, que lo veo más concentrado por allá, güey, que le dieron agua de calzón, ¿ustedes calzón, no lo sé si se dice? Sí, agua de calzón, agua de calzón. Agua de calzón, ¿verdad? Entonces, desde ahí lo veo mal, güey, ha bajado el nivel, se está devaluando, güey, lo debes, y lo irónico es vender al Chicote para pagar al Chicote, ¿no? Entonces, hay buenos dos postores, güey, el proyecto de Miguel Herrera con Tigres y Rayados de Monterrey que también lo quiere, ¿no? Yo vendería el Chicote, me quedo con Mayorga y Ponce, anhelando algún día ya Mayorga se quede con la titularidad ahí por la proyección que tiene, güey, tienes 23 años, el otro tiene 31, tú dirás, ¿no? Pero bueno, ese tema creo que ya lo conocen todos. Vendería Molina, Molina es una puta ancla en el medio del campo, güey, es un ancla, es el mejor por arriba de Chivas, pero Molina ahí, güey, nos hace un daño, güey, increíble, güey, ese es uno, yo sé que no me darían mucho, güey, Chivas ocupa dinero, para poder fichar, hay que vender. La Central también haría movimiento, güey, le daría las gracias al operado Pollo Briseño, güey, que se fue a arreglar la nariz para respirar mejor él, pero bueno, le vamos a creer, le vamos a creer que es, es, es una monopatia porque tiene problemas de tabique como yo lo dejaré así, este, bueno, ahí me quedo pues con Olivas, con Mier y Tiba, ¿no? Y buscaría subir a Diego Campillo, güey, o Juan de Dios Aguayo del Tapatío. La lateral derecha, güey, Madueña, pues ni siquiera debió haber llegado a Chivas, yo creo que con eso lo contesto, por ahí hay que buscar fichar, el Chapito Sánchez a mí nunca me ha gustado, y hay gente que le duele, o sea, en Chivas, si hablas del Chapito, y si hablas del Cone Brizuela, güey, se te echa la Chivermandad, tú y cabrón, güey, cabrón, machín se te echa, ¿no? y aunque le demuestres con argumentos, se siguen aguitando, pero bueno, ahí saco a Madueña, nos vamos al medio campo, es Molina el que saco, yo me quedo por supuesto con el Nene, porque sería interesante ver al Nene con Torres, a ver al Nene con Macías, me refiero a Oscar, sería interesante moverle ahí al medio campo, que ya tienes hasta la Morsa Flores, güey, que para mí no es el mejor mediocampista de contención, se me hace mejor como Molina, lo dejo, en el ataque, la neta, yo le doy salida a Antuna, lo vendo, o sea, ese muchacho, antes de que se te devalúe, porque va, ¿qué pinta, güey, para irse al Santos, para, no sé, el Mazatlán FC, güey, no sé, para allá va, güey, porque, no demuestra nada, a Dan todavía tenía más disponibilidad que este cabrón, güey, sí, claro, vendo a Macías, güey, no porque quiera venderlo, pero sería esa bolsa de dinero que se ocupa, Macías no quiere estar, güey, no porque no quiera a Chivas, él ya se quiere ir a Europa, ya está desesperado por irse, y se le nota la presión, y luego ser delantero de Chivas es un suplicio, güey, no le das balones al centro delantero, así te traigas a Lewandowski, güey, no vas a poder, güey, porque no le das parque, y lo he dicho, ni Saldívar, ni Oribe, ni Ronaldo, ni Chino, ni Macías, güey, han podido, ahí sí me desprendo de Macías, venderlo al mejor postor de Europa, porque también la mayor Lixócrata, cabrón, y no quiere ir, vendo al Chino Huerta Cincho, también, güey, porque, pues, para que no se trunque su carrera, más allá de que quieras o no por humanizarlos, güey, yo creo que Fernando Beltrán, sí debe salir de Chivas como un préstamo, porque con Bucetich, se nos va a ir para abajo, se tiene que ir a préstamo, y parece que así va, pero yo le creo a Chivas, todo lo malo que exista, güey, que lo vende a Pachuca, y Pachuca nos da a Roberto de la Rosa, güey, si me dicen, te cayó la boca Roberto de la Rosa, güey, no, güey, por un partido, eso es lo que tiene la gente de Chivas, güey, si Macías responde a un partido, güey, ya es el Macías de las masas, güey, va a Europa, güey, y, por ejemplo, Olivas, que tenía buenos juegos, pecó ya de novato contra Pachuca, güey, y ya lo reventaron, y es que es un troncazo, es un petardazo, y son los mismos que lo endiosan, güey, entonces, esos cabrones, güey, son los mismos que vienen y revientan, pero porque no tienen criterio propio, güey, ellos ven un juego y ya se basan, y desde ahí, por ejemplo, el Chelo Saldívar, güey, ya es el que tiene que ser el titular, por hacer una pared con Vega, y meter el gol de Taquito contra Atlas, güey, o sea, con tan poquito nos mojamos, güey. Sí, sí, es una realidad, es, creo que es, esa esencia que ha perdido nuestro club deportivo Guadalajara en los últimos años, güey, que, cada pendejo ya puede ponerse la playera del rebaño, güey. Ese es el pedo. Es tristísimo, es tristísimo, o sea, efectivamente. Por eso es tan creíble, güey, lo de, ¿cómo se llama? Moragrega. Moragrega. Por eso es tan creíble, güey, porque ya llega cada pendejo que, pues sí, sí puede ser, güey, ya con cualquier fichaje se conforma la afición, ese es el problema, porque también no tenemos dinero, o sea, me encanta un Luis Romo, un Orbelín Pineda, pero pues nunca van a llegar, nunca les vas a llegar a su sueldo, y ahorita Chivas nos conformamos con siete fichajes que trajo Peláez, y como lo dijo Néstor de la Torre en una entrevista, ninguno venía con más de experiencia de dos años en la liga profesional. O sea, ni un fichaje que ha traído Chivas ha llegado con experiencia en los últimos tres años, y nos conformamos con que, ah, no mames, viene del City. Sí. Ah, el Chicote llegó a la semifinal, Angulo y Peña. No mames, nos conformamos con que tuvieron un semestre bueno y ya. Sí, está cabrón. Eso está muy mal de Chivas, eso no puede ser en Chivas. No sé tú qué opinas, Franca, si sí o no, el proyecto Peláez, ¿ha sido un fracaso? Sí. Sí. Sí, es rotundo, güey, y la neta yo le creí al cabrón, güey, porque. A todos. Todos. Porque, porque sí, sí, sí se miraba como que quería hacer un cambio. También, yo pienso que también la piedra angular del Pocho Guzmán pegó mucho en el esquema, güey, pero, pues también, o sea, si venía con dopaje, iba a venir con indisciplinas, también el Pocho Guzmán se nos hubiera caído del pedestal en donde lo teníamos, güey. Entonces, también, no llorarle mucho al Pocho porque se miraba, güey, que, que quizás ya venía con, por eso te lo dio Pachuca Pagos, ¿no? Por eso llegó el Gullit Peña alguna vez a Chivas, porque ya sabían que venía con problemas personales muy cabrones, güey. Y eso se veía venir, y el Pocho Guzmán antes de fichar con Chivas vino aquí a Culiacán, güey, a fiestas privadas, y cualquier fiesta privada en Culiacán, güey, es un cagadero, güey. Entonces, este, y él mismo, y no es de que me dijeron, güey, lo publicó al Pocho Guzmán, y resulta que con los amigos en común que tienen, yo los conozco, güey, que son gente que se dedica a tocar norteño y todo ese pedo, güey. Entonces, y esto, ay, güey, ¿qué hace aquí este vato, güey? Yo, yo sí lo pensé, dije, por más de que venga a tomar agua no viene, güey. Entonces, cuando salió el dopaje dije, hijo de puta, güey, no, a qué le creo, güey, pero bueno. Guadalajara es una ciudad difícil, o sea, es una ciudad de muchos, pues, lo voy a decir así, va a sonar muy pinche mamá y pinche papá de los años 50, pero es una ciudad de muchos vicios, güey, hay muchas formas. Y de muchos problemas. Para tomar, y sí, hay mucho peor, pero, pero tampoco estoy, no estoy justificando a ninguno, ¿verdad? No, claro, al final cada quien hace lo que quiere, pero sí por buenas fuentes te puedo decir que el hermano y los papás no querían que viniera a Guadalajara porque sabían que se iban a meter en los vicios. O sea, ahí ya, o sea, por el mamá, el hermano y los papás lo dijeron ahí entre voces, entre conocidos, y aquí se dice, es la realidad, si el pocho Guzmán llegaba aquí, en dos, tres antros, en los bules, en todo iba a terminar y ahí se te acababa el sueño. Es una realidad, es una realidad, es una ciudad pesada, al igual que debe ser la Ciudad de México, y no cualquiera puede. Oye, Frank, este, y digo ya para ir cerrando el programa, es una pregunta muy difícil, es una pregunta que, como tú lo has dicho, hay muchos chivermanos, lamentablemente, que traen una, una visera, güey, que no ven nada, güey, y si seguimos siendo las gloriosas chivas del campeonísimo, güey, ¿no? yo lo he dicho, yo nací desde, o sea, yo tengo 23 años, para mí en estos 23 años, Chivas ha perdido muchísimo de lo que ha sido ese Chivas del campeonísimo, esa institución que representa tanto este pedo, el hecho de estar ganando títulos cada 11, 12 años, es una cosa horrible, güey, o sea, no puede ser posible que, tanto Chali y yo lo hemos visto dos veces campeones nada más de liga, hemos visto otros títulos, pero nada más dos veces, se ha perdido esa, poquito a poquito, día con día, torneo tras torneo, se está perdiendo, no se pierde la grandeza, pero ya nos está subiendo esa grandeza, creo que es a lo que voy a llegar, pero, ¿qué toca para Chivas, güey? ¿Qué esperas tú de Chivas en estos? Lo voy a poner fácil, en el próximo torneo, güey, ¿qué esperamos de Chivas? ¿Nos volvemos a ilusionar, güey? No, es el mismo Chivas, yo no voy a ilusionar, es el mismo Chivas, es el mismo Chivas y la misma historia va a ser. Sí, güey, yo le voy a Chivas desde 1996, güey, no nací en el 96, nací en el 89, ¿no? Pero, pero no mames, yo por eso le fui a Chivas, güey, porque puto equipazo que tenía en esos tiempos, quedas campeón de la final, güey, contra Toros Mesa, se siguió siendo un equipo competitivo, se cae en la última etapa de los noventas, principios de los dos mil batallamos, entra Vergara con toda esa revolución, llegamos a la final contra Jumas, se armó un equipo base, y empezamos a hacer la base en la selección, y jugar buenos juegos de Libertadores, esa madre te impregnaba, güey, de ser más Chivas, más Chivas, y más el orgullo del mexicano, güey, y le partías en la madre en el Morumbí, güey, al Sao Paulo, güey, que tenía como 23 años, güey, que no le ganaban, y tú, esa madre, güey, goleas a boca, güey, y después viene otro altibajo, y volvemos a ser superlíderes en un torneo, llegamos a final de Libertadores, pero sí se fue perdiendo, entramos a la etapa de, ¿cuántas jornadas llegamos a ser último porcentual, llega la etapa de Almeida, y ahora sí parecía que era un proyecto sólido, y se vuelve a caer después de ser campeón, como se cayó después de ser campeón en el 2006, güey, y sí, lamentablemente, por algo nos arrebasó la América, porque ellos, si sacas la última década, ellos han sido bien regulares, y me dicen, es que tú eres americanista de Closet, huevos, güey, hay que ser realistas, hay que ser realistas, güey, porque, no sé, déjame, déjame te paro un poquito ahí, güey, nosotros después del clásico, que fue esta temporada, el 3-0, güey, está ese puto clásico, güey, llegamos, no tienes una, llegamos en putados, güey, aquí a grabar, güey, como verga, no, sí, o sea, te duele ver a tu equipo perder así, güey, te duele, que no pongas ni las manos, güey, y pues digo, entre el capítulo, ahí, este, si lo pueden ir a ver a los fans, pero pues dijimos unas cosas así como que, güey, el América es el único que se está diciendo grande, y lo está haciendo en estos momentos, Chivas es grande, y sigue siendo grande, y va a ser grande siempre, pero hoy en día no, lo demuestra, no sé cómo, que nos dejaron venir, güey, güey, y ahorita literal, o sea, güey, este güey tiene TikTok, y tiene, y Kike tiene Instagram, y tú también tienes Instagram, yo soy el que maneja Twitter, güey, yo pongo un tweet, qué pedo banda, cómo están, qué pedo, tú no eres el que dijo que el América es el más grande, puta madre, güey, ya somos los huilos de closet, cabrón, ahorita, por lo que dijiste, que somos la realidad, güey, son realidades que, la verdad no peca, pero incomoda, güey, y incomoda a un putero de gente, güey, y volviendo al punto ese, güey, pues, yo fui a comentarle, Iván, y le puse, el gigante, yo creo que ya se nos fue, para no poner muerto, porque luego, censura YouTube, ¿no? El gigante, yo creo que ya se nos fue, bro, algo así, puse coma, este gigante, tiene años, que no despierta una madre, le puse así, y todos, no, que sí, compo Fran, y no faltaban los fans así, güey, de que, de que tú vienes a agarrar fama de Iván, que tú eres un, 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 un americanista de closet, que tú nomás usas chivas para fama, y que tú, tú no, tú no quieres al rebaño sagrado, y tú no, tú nomás vienes a tirarle Iván, y yo, no seas mamón, güey, no seas mamón, y otro, te quieres colgar de la fama de Iván, y yo, no mames, güey, de hecho, porque yo hice un video diciendo, el gigante no ha despertado, Iván, full, le puse, ¿no? Y te metes a mi video, güey, y el 98% del video lo de chivas, y nomás menciono a ese brother diciéndole, oye, güey, este no ha despertado, nunca le tiré a él, ni a su contenido, ni a nada, güey, me empecé a hablar de chivas, dije, el gigante va a despertar cuando tengamos tres años, peleando lideratos generales, güey, títulos, jugando con Cachampions, güey, yendo a mundiales de clubes, teniendo un plantel respetable, siendo un pase de la selección, y te estoy hablando de tres años consecutivos, güey, no podemos ni lograr un puto año, güey, ni con Almeida lo logramos, güey, un año, siendo referente del fútbol mexicano, no pudimos, y ahora es más cabrón, pero a la gente le duele la verdad, güey, ¿tú crees que a nosotros nos duele, güey? Pues que nos tenemos que aguantar, ustedes también crecieron, con chivas más títulos, chivas ganándole a la América, a veces hasta a gusto, güey, caminando, y te burlabas, del americanista, de allá en donde son, güey, y llegabas bien chingón a la secundaria, la aprieto con la playera, y toma perro, y así, y ahora ¿qué podemos hacer, güey? No la tenemos que aguantar, y es una realidad. No, y ahorita, ahorita en Guadalajara es el hecho de que, güey, está en la América, y güey, se sabe, hay mucho americanista también aquí en Guadalajara, y el Atlas, cabrón, ahorita sí nos tenemos que tragar el puto zapato, güey, porque estos imbéciles, güey, son una mamada. Y no están representando lo que hemos visto, y lo que hemos vivido, y muchos tenemos de esa historia. Yo lo que, yo lo que puse ahí en un grupo de chivermanos, güey, después de que nos atacaron por eso, fue, sí, Chivas está pasando por este proceso, güey, desde mi punto de vista, por el hecho de que hay gente aficionada del rebaño, que no se da cuenta, güey, que esa identidad, esa grandeza, la hemos dejado atrás, güey. Sí. Chivas es una institución grande, pero hoy por hoy, güey, Chivas, o sea, creo que llamarte grande, güey, y acabar en el noven lugar, y que te saquen en repechaje con un 4-2, güey, es una burla, güey, realmente es una burla, igual para Pumas, igual para Cruz Azul, no, o sea, eso de grandeza, si no lo buscamos, si no lo volvemos a encontrar, lo vas a perder eventualmente, y llevamos 10 años de mierda, si no hubiera sido por la etapa Almeida, que fue mala, pero hubo títulos. Sí, no, y, ¿y dónde, güey, la nueva generación, quién le va a querer ir a Chivas, güey? Porque yo ya lo estoy sintiendo, güey, ya en este mes soy papá, mi bebé va a ir creciendo, imagínate que Chivas siga con esta inercia, y mi bebé va a ver que pierde y pierde, papi, ¿por qué le vas a la Chivas si siempre pierden, güey? Claro. Y te estoy dando un ejemplo propio, multiplícalo por los millones que somos, güey, van a decir, oye, papá, el América gana, oye, papá, mira, Tigres les ganó, y no la voy a culpar de que, bueno, si le llega a usted el fútbol, ¿no? Pero no puedes culpar a tus hijos, güey, que le quieran ir a otro equipo, porque dicen, no, es que ¿por qué le voy a ir a los perdedores? No puedes inculcarle a tu hijo que una, una identidad de perdedor, güey, no le puedes decir, es que mira, hijo, en los años 50, es el campeonísimo, y dominó la época de los 60, y el Tigre se, no es decir, ese papá ese ya se murió, no, o sea, es mamón, güey. Sí, Sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo, güey, pero tienes que exigirlo, güey, Chivas es una incongruencia, es el equipo más incongruente del fútbol mexicano, güey, porque mira, dicen, tenemos una base de experimentados para que le den experiencia a los jóvenes, ¿no? Ok, en aquel momento, Ramón Mora, el mismo Torreynoso, cabrón Osvaldo Sánchez, el Venado, Cofo, y ahorita, ni el Chapo, güey, que son de los veteranos ya, puede transmitir esa confianza, y ese arropamiento como a Olivas y demás, ni Molina, ni Ponce, y Oribe está en la banca como un mentor, mejor contrátalo para que dé clases como el, el pelón este del chicharito, güey, el Dreyfus, güey, ¿no? El Dreyfus. Sí, güey, no tenemos ni siquiera una base de buenos experimentados, y los jóvenes se nos están yendo al carajo, güey. Sí, es la triste realidad de Chivas, y creo que si la gente sigue pensando así de simplemente perdimos, nos humillaron y nada más es, sí, pero el campeonísimo, sí, pero tenemos esto, sí, pues güey, vas a seguir cayendo en la mediocridad. Viviendo una historia que ya pasó. Viviendo una historia que ya pasó, güey. Yo a mí me gustaría convertir en los aficionados del Atlas, ¿no, güey? Viviendo del pinche. Ay, no, 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 toca madera, esperemos que no. No, no creo, no creo, pero, pero justificar esas cosas ya no van, güey, ya pasó. Tienes que ser presente y pensar en el futuro, güey, y el pasado, claro que se puede contar, güey, pero qué mejor que contar un buen pasado, teniendo un buen presente y pensando en un gran futuro, Creo que eso sería lo ideal. Sí se puede, sí se puede, pero, pero pues hay muchas cosas que yo creo que vivimos a largo plazo, güey, para quitar toda la cochinada que hay en Chivas, y lo pregona a Mauri, pero que lo haga es otra cosa, güey, ¿no? Sí, claro, sí, claro, esperemos. Esperemos. Pues mi Frank, este, la verdad es que me encantó, me encantó el programa, muy buena plática. Sí, hemos tenido plática con jugadores, con entrenadores, es un poco más formal, güey, pero pues es la primera vez, así que tenemos un, pues un aficionado, güey, alguien que hace lo mismo que nosotros estamos haciendo, que es simplemente hablar del equipo de nuestros amores, güey, dar nuestra opinión, no hablamos otra vez, creo que ni Frank, ni nosotros, hablamos por las Chivas, no, hablamos por nosotros, de las Chivas, güey, y por el final, y ahí se acabó, es nuestro canal, Frank, ¿quieres dejar tu red? Digo, ¿qué vas a hacer? Tú he dejado tus redes sociales con nosotros, ¿verdad, güey? No, no, si se, no, y se viraliza el video, güey, no, güey, la pinche red están bien locas, y el video que menos piensas, la revienta, güey, hay veces que, que el video que menos piensas, güey, pum, güey, pero, con Fútbol Tuber, donde quieran, ahí estamos, y encantado, cuando quieran, o viceversa, mi canal, cuando quieran, ahí hacemos algo chingón, o en Insta, y nos andamos moviendo, de hecho, ayer platiqué con John Barbón, y armar algo así chingón, entre puro Chiva, y crecer todos juntos de la mano. Ah, pues sí, vamos a hablar de lo con John. Estaría muy fregón, mi Fran, y de verdad, un gusto, muchísimas gracias por tu tiempo, por la plática, tú muy fregón, y esperemos que estas chivas despierten. Así es. Sí, o por el bien de nuestro miocardio también, güey, ¿no? Sí, por el bien de nuestra salud, cabrón. Sí, güey, pues ahí, ahí estamos, compas, y cuando gusten, ahí estamos, cualquier cosita, pues, ya saben. Muchísimas gracias, Nos estamos hablando, felicidades por el canal. Ánimo, que estemos, gracias, abrazo. Hasta luego.